¡Hola mi hermosa familia! Espero se encuentren súper bien. Halloween está muy próximo y hoy te muestro cómo hacer un cheesecake con esta temática. Así que lista los ingredientes y hagamos este delicioso postre. Para la base de galleta necesitamos 30 galletas de chocolate y 120 gramos de mantequilla sin sal. Comenzamos separando las galletas y quitando el relleno. Vamos a reservar el relleno para el cheesecake. Y las galletas las llevamos a licuar para obtener un polvito. Derretimos la mantequilla en el horno de microondas o a baño maría. La agregamos a la galleta y movemos muy bien hasta lograr que toda la galleta y la mantequilla se integren perfectamente. Preparamos nuestro molde poniendo papel encerado en el fondo y las paredes del molde. Vaciamos la galleta. Esparcimos por todo el molde y con la ayuda de un vaso voy a presionar para compactar un poco la galleta. Llevamos al refrigerador en lo que hacemos el siguiente proceso. Para el cheesecake necesitamos 3 barras de queso crema. Cada barra es de 190 gramos. En total ocuparemos 570 gramos de queso crema. 500 mililitros de crema para batir. El relleno de las galletas. Media taza de leche condensada. Una cucharada de extracto de vainilla. Dos sobres de grenetina. Cada uno es de 7 gramos. En total ocuparemos 14 gramos de grenetina. 50 mililitros de agua. Y colorantes vegetales en color naranja, verde, morado y negro. Comenzamos hidratando nuestra grenetina. Y para eso la vamos a vaciar en el agua. Movemos un poco y dejamos reposar por unos 5 minutos. En un recipiente vaciamos el queso crema. La crema para batir. El relleno de las galletas. La leche condensada. La vainilla. Y batimos a velocidad media por unos 4 minutos. Llevamos la grenetina al horno de microondas o a baño maría para hacerla líquida. A velocidad baja seguimos batiendo y añadimos la grenetina. Solo batimos por unos segundos para integrarla a la mezcla. Separamos la mezcla en diferentes recipientes procurando que sean las mismas cantidades. Y ahora vamos a pintar cada una de las mezclas agregando un poco de colorante. Te recomiendo usar colorante en gel para evitar que cambie la consistencia de la mezcla. Agrega el colorante que sea necesario hasta obtener el color deseado. En el molde vamos a ir colocando pequeñas cantidades de mezcla intercalando los colores. Damos pequeños golpecitos para juntar los espacios que quedaron sin mezcla. Y repetimos el proceso hasta terminar con las mezclas. Al final con una cuchara vamos a alisar la superficie y no te preocupes si se combinan todos los colores. Llevamos al refrigerador por un mínimo de 3 horas. Sacamos nuestro cheesecake y lo desmoldamos con mucho cuidado. Para la decoración yo utilicé un poco de crema batida, chispas de chocolate y lunetas de yogur. Al final lo único que tenemos que hacer es decorar nuestro cheesecake a nuestro gusto. Gracias por ver el video. Y así de fácil ¡listo! Te recomiendo preparar este cheesecake porque es súper fácil de hacer, queda muy bonito y sobre todo no necesitamos horno. Ahora te voy a mostrar cómo se ve cuando lo partes. Espero que esta receta te haya gustado. Si así fue ya sabes que me lo haces saber con un like o un comentario. Te invito a suscribirte para que formes parte de mi hermosa familia. Y bueno, por el momento me despido. Mi nombre es Idlali y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!